2 torneos ganados de 3 disputados en 2018, 2 premios MVP, puro carácter, pura pasión, una gladiadora del 20x10, es una de las palas del momento, sí, si juntamos todo esto, nos sale Lucía Sainz. La jugadora catalana está demostrando su mejor nivel desde que llegó a la élite, aceptó cambiar del revés al drier para dejar brotar la imaginación y los tiros de su socia, Gemma Triay. Incansable en la pista y en los últimos años ha depurado su técnica hasta convertirse en una de las derechas más eficaces. Acompaña a Gemma en el juego de ataque y aunque sea Triay la encargada de sellar los tiros más estéticos, Lucía completa el tándem con una contundente pegada, rápida en la volea y precisa en los momentos importantes. Un analista de nuestro deporte que tiene en Sancho Gutiérrez un referente, ambos comparten posición y algo más, porque se ha convertido en una tradición que el puntano y la barcelonesa se intercambien sus camisetas. Junto con Gemma tienen el objetivo de coronar el ranking, el 1 es un sueño que persiguen desde que formaron pareja y a base de coraje, entrenamiento y muchas aptitudes, su camino a la cima es constante y torneo a torneo la ven un poquito más cerca. Para Sainz el 2018 puede ser un año alucinante. El trofeo a Deslas a la mejor jugadora de la final es para Lucía Sainz.